A media hora que arranque Desde acá dentro del PADOC Y únicamente faltan media hora Y ya toda la gente está insusiasmada Inclusive Mucha gente de México ya sabe que aquí se encuentra el presidente De la República Mexicana El licenciado Felipe Calderón Vamos a ver quién más encontramos Y esperemos mandarles ahorita toda la información Antes de la arrancada Desde el Circuito de las Américas En Austin Pancho Mendoza Para el mañana